Si habitualmente haces emisiones en directo seguro que en alguna ocasión has querido interactuar con tu audiencia realizando algún sorteo entre los espectadores que estaban en ese momento viendo tu streaming. Sin embargo existen muy pocas herramientas, por no decir ninguna, que te permitan realizar esto. Sí que hay muchas que te permiten elegir entre los comentarios de un vídeo un ganador. Sin embargo todos sabemos que cuando estamos emitiendo en directo los comentarios de los vídeos no están activados. Pero hoy te traigo la solución. Si eres usuario de StreamYard estás de enhorabuena porque han liberado una nueva herramienta que te va a permitir elegir un ganador entre las personas que estén viendo tu streaming en cualquier red social en la que estés transmitiendo que escriban una palabra clave que tú decidas en el momento del streaming. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate y te explico todo. ¡Vamos allá! Bueno pues efectivamente como te decía StreamYard ha liberado esa herramienta que te va a permitir realizar los sorteos en directo. Y nada mejor para explicarlo que compartir contigo mi pantalla como siempre hago para que veas lo fácil que es configurar esta nueva herramienta. Si no eres usuario de StreamYard todavía te dejo debajo un enlace que te va a permitir disfrutar sin ningún tipo de compromiso de 14 días gratuitos del plan básico. Esta herramienta acaba de ser liberada como te digo para todos los clientes de todos los planes de StreamYard. Así que espero que no pierdas la oportunidad y empieces a realizar sorteos para mejorar tu engagement con tu audiencia. Bien, lo único que tienes que hacer cuando estés identificado en tu cuenta de StreamYard es entrar en la dirección, en la URL que te voy a dejar en el primer comentario de este vídeo. Únicamente haz clic ahí y te va a llevar hasta esta pantalla que estoy compartiendo contigo. Como ves es muy sencilla, es un formulario con dos únicos campos. Por un lado vas a tener que elegir el broadcast, es decir, la emisión en la que quieres realizar el sorteo. Puede ser una emisión que sea a futuro o la propia emisión que estás llevando a cabo en este momento. En este caso que estoy compartiendo, como no estoy en directo, lo que me aparece es una emisión que tengo programada a futuro. Si tuvieras más programadas, pues te saldría aquí en este desplegable. Debajo lo único que tienes que hacer es escribir el texto que quieres utilizar como palabra clave. Cualquier usuario que esté en cualquier red social en la que estás emitiendo y escriba esta palabra clave, automáticamente lo recogerá esta herramienta como participante en el sorteo. Si alguien escribe varias veces la palabra clave, el sistema va a eliminar todos los duplicados y va a dejar solamente uno por usuario. Si alguien no quiere participar, pues con no escribir el comentario sería más que suficiente. Solamente van a participar una vez aquellos que escriban la palabra clave que tú decidas aquí en este cuadrito, como estás viendo. Esta pestaña es la que tienes que compartir durante el directo. Aquí se va a mostrar la palabra clave y van a ir sumando las entradas a medida que los usuarios vayan escribiendo esa palabra clave. Una vez que el sistema recoja al menos un usuario, el botón que pone Draw se activará de color azul y ya estará disponible para que tú pinches sobre él. En el momento que lo hagas durante el directo, el sistema empezará a rotar los nombres de los participantes y seleccionará uno al azar. Si por cualquier motivo tienes que elegir otro usuario distinto, simplemente tienes que dar arriba a la derecha en el botón que pone Elegir otro ganador. Y como ves, de esta manera tan fácil y tan rápida puedes organizar un sorteo en directo en tiempo real entre la audiencia que está viendo tu emisión en directo, repito, en cualquier red social en la que lo estés llevando a cabo. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, deja tu like, comenta debajo si tienes alguna duda, si harías alguna mejora o si echas algo en falta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y si quieres que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos relacionados con Stranger, pues no lo dudes, activa la campanita aquí debajo porque si no, no te vas a enterar. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal de Juan Maranda. Un abrazo y hasta muy pronto. Si te gustó este vídeo, echa un vistazo a estos otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!